Año 2506. La advertencia. Un año antes del fin de esta era, un artefacto misterioso y sin duda de origen alienígena cayó del cielo en la región de la Tierra previamente conocida como Perú. Este dispositivo posteriormente fue llamado la Esfera Blanca. Era una inteligencia artificial de inmenso poder y capacidades más allá incluso de los propios Shaltari. Tan pronto como se conectó a una red, pudo controlar todas las computadoras de la región sudamericana y utilizar sus recursos para enviar enormes cantidades de datos antes de que fuera desconectada. Días después, un mensaje se transmitió a través de todos los canales disponibles en cada planeta habitado. Una advertencia implorando a la humanidad para que abandonara la Tierra y todos los mundos Kuna. El mensaje también incluía las instrucciones para llegar a una región desconocida del espacio exactamente un año después de esta advertencia para evitar la destrucción a manos de un enemigo implacable. Esto provocó miedo, confusión y divisiones en la sociedad. Aquellos convencidos por este mensaje decidieron seguir la advertencia, consiguiendo naves de todos los tamaños por cualquier medio disponible, incluyendo el amotinamiento y el robo. La flota abandonista, como fue llamada, se dirigió hacia Vega 4 de acuerdo a las instrucciones proporcionadas por la Esfera Blanca, pero el gobierno decidió enviar una flota para evitar que la humanidad se dividiera en estos momentos de crisis. Los abandonistas entonces decidieron disparar contra sus perseguidores, iniciando la infame Batalla de Vega, el enfrentamiento espacial más cruento hasta ese momento en la historia de la humanidad. Esto le permitió a la mayor parte de sus fuerzas saltar a las regiones desconocidas del espacio, evitando de esta forma el terrible destino que le esperaba al resto de su especie. Este acto de traición y fratricidio dejó a la flota humana reducida en la víspera de la catástrofe. Aquellos que sobrevivieron no olvidarían ni perdonarían esto.